... Está Maita Almeida con nosotros y María Rodríguez, que somos las personas encargadas de estar aquí, en este apasionante mundo de la PNL. Vamos a comenzar con una introducción y vamos a ver qué es esto de la programación neurolingüística. Porque, curiosamente, llevamos muchos años hablando de ella, curiosamente, llevamos mucho tiempo, pero cuando alguien te dice qué es la programación neurolingüística, te crea, pues, para explicarlo, un problema. ¿Y qué es realmente? Pues es cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y qué actuaciones tenemos y cómo conseguimos comunicarnos con los demás. Con lo cual, vamos a ver qué es, por qué la programación neurolingüística y para qué. O sea, por qué, porque es un modelo, para qué, porque es una herramienta y el qué, porque nos va a ayudar. Vamos allá. ¿Qué objetivos tenemos en esta sesión? Pues, ¿sabéis? La sesión módulo es, primero, saber comprender realmente qué quiere decir o de dónde sale la programación neurolingüística. También tener claro o identificar cuáles son los aspectos clave de esta, de este modelo, que veremos que es un modelo, con el fin de que optimicemos cada uno nuestra comunicación. ¿Y qué es lo más importante? Saber llevarlo a la práctica. Bien. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es cómo está programado nuestro cerebro, igual que el de un sistema operativo en ordenador, cómo está organizado a través de neuronos, el sistema nervioso, cómo se queda ahí en nuestro sistema nervioso, y cómo expresamos esas experiencias, ese mundo interno que tenemos. En definitiva, programación, neuro, sistema nervioso, y lingüista, cómo lo expresamos. Veremos también para qué, que no lo vemos por aquí, puesto por aquí, para qué, para conseguir funcionar mejor, realizar cambios, cambiar hábitos, comunicarme mejor conmigo mismo, comunicarme mejor con los otros, y obviamente para trazar objetivos, que lo que queramos conseguir, modelar o cambiar conductas, y ya veremos por qué, y ser más eficientes o más competentes. Bien. Muchas veces, cuando damos esta sesión, lo que preguntamos es qué te gustaría mejorar, qué te gustaría cambiar con esto de la programación neurolingüística. Y básicamente, nos tenemos que mover en dos parámetros, cómo funciono yo, y cómo funcionan los otros. Y esto nos va a llevar a entender, y no hacernos las preguntas de, ¿por qué me cuesta tanto entender a Marta? ¿Por qué me cuesta tanto entender a mi jefe? ¿Por qué me cuesta o me horroriza hablar en público? ¿Por qué vamos a saber cómo funcionamos? Y también cómo funcionan los demás. Pero empezando por nosotros mismos, y a través de una realidad más objetiva que la que solemos tener. Bien. Encontraréis muchos palabras del tipo modelo, representación, metamodelo. Es importante que conozcamos a qué nos referimos, pero sobre todo, cuando terminéis esta sesión, que lo pongáis en práctica. Porque es un modelo para poner en práctica. Bien. En definitiva, es cómo funciona nuestra mente humana, la percepción humana, cómo procesamos o codificamos esa información, y la experiencia. Y las implicaciones que tiene. Son estrategias de las personas que han tenido éxito. En la empresa se dice que son trabajadoras y estrella. Nosotros vamos a ver qué modelo, o qué hacen y cómo piensan estas personas, para copiarlo. Bien. Ya hemos hablado de que es una comunicación en dos vías, comenzando por mí y terminando por el resto, y que tenemos que trazar objetivos, y vamos a hacer cambios en nuestro comportamiento, para ser más eficientes. ¿Por qué? Porque vamos a tomar conciencia de lo que hacemos. No de lo que no hacemos, que sabéis que el 90% de las cosas que hacemos son automatismos. Vamos a mejorar, optimizar, porque ya nos comunicamos, y tanto el qué digo como el cómo lo digo, que sabéis que es más importante aún. Aumentar todas mis fortalezas, cambiar una serie de hábitos que a nosotras no nos gustan, aprovechar nuestros recursos, y obviamente controlar las emociones. ¿De dónde sale esto? De dos grandes expertos que se juntan. Son Richard Blander, y para que lo veáis, John Glinder. Estos señores se dedicaron a estudiar a tres grandes terapeutas, terapeutas que veremos después, y grandes porque conseguían grandes resultados en sus pacientes. Sacaron un patrón de comportamiento, llamándolo excelencia humana, y utilizaron, o sacaron a la venta dos libros, que al principio no había quien los entendiera, hoy así, que era la estructura de la magia 1 y 2. Que en definitiva no es magia, es forma de hacer excelencia. Por eso hablamos de que tenemos que copiar las estrategias de las personas de énsito, y modelar, enseñarlas. Bien, estos son los tres grandes terapeutas, Virginia Sati, de la terapia familiar, Frid Per, que es el que fue el origen de la terapia de gesta, y Milton Erickson, de la hipnosis, pero no la hipnosis que tenemos esta, no, más de estrategia, de cómo tenemos que comunicarnos. Bien, esto es como cuando hacemos una receta, si copiamos a los mejores, ¿qué vamos a obtener? Los mejores menús. Por esto es igual, vamos a modelar, vamos a copiarlos. ¿Qué presupuestos, qué leyes tiene la PNL? Primero, el mapa no es el territorio. ¿Qué significa? Significa que tú, cuando ves la realidad, a través de tus sentidos, la filtras, y te quedas con parte de la realidad. Y esto es como cuando tienes una casa, nuestra cabeza va a ver solo una habitación, no va a ver la casa entera. Además, dicen que mente y cuerpo, es un sistema, yo creo que esto ya lo sabemos, antes podía ser que no, pero sabemos que todo lo que nos afecta psicológicamente, también nos afecta, incluso fisiológicamente, no podemos no comunicarnos. En el momento que tenemos una interacción, aunque no hablemos, ya no nos estamos comunicando. Los ojos, la cara, el rostro, la comunicación no verbal. Fijaros, qué bueno que hay de que no existen fracasos, son los resultados. Es decir, tú vas detrás del objetivo, y cada vez que no lo consigas, es un aprendizaje. Como le ocurría a Edison, ¿no? Thomas Edison, en el que hizo 99 bombillas, hasta conseguir que diera una luz, le dijeron, bueno, y después de 99 fracasos, y dijo, no, 99 aprendizajes, esto es igual. Luego, obviamente, es otro elemento que nos comunicamos a nivel consciente e inconsciente, el enanito que no nos damos cuenta, ahí está, que el significado de tu comunicación, es lo que tú vas a recibir. Y hay que estar atento. Si no te gusta lo que recibes, mira a ver lo que estás emitiendo. Y esto, es la gran ley, es que si es posible para alguien, es posible para mí. Muy bien. Otro de los grandes elementos, que detrás de todo comportamiento humano, hay una intención positiva. Esto, hay gente que los cursos nos dicen, ¿cómo va a ser una intención positiva? Hombre, hablamos de gente normal, no sociópatas, psicópatas, hablamos de gente normal. Y la gente normal tiene todos los recursos para poder hacer las cosas, y tiene intención positiva. Imagina a un chaval en clase, ¿qué hace el payasete? Tú le juzgas, ¿por qué? Porque está haciendo el payasete. ¿No? Sí, pero no. ¿Qué intención hay detrás de ese niño? Formar parte de un grupo de niños. Bien. Luego nos hablan también de algo muy importante, que es el cuadrante del aprendizaje. Cuando Maite y yo nos embarcamos aquí, en la PNL, éramos inconscientes, incompetentes. No sabíamos ni que existía, ¿qué era? Luego ya empezamos a informarnos, y nos dimos cuenta, de que no teníamos ni idea. Éramos inconscientemente competentes. Ahora, seguimos, bueno, con grandes estudios, con gran esfuerzo, intentando comprender qué querían decirnos, y nos sentimos conscientemente competentes. Y ahora, al hablar de esto, estamos en el cuadrante, inconscientemente incompetente, que es donde estáis todos, en vuestra realidad diaria, y con los trabajos que hacéis. ¿Qué es importante aquí? Que fijaros, decía Virginia Sátir, que la me gusta hace un momento, que la importancia de los picos del aprendizaje, hay momentos que creeréis que no aprendéis, que os habéis quedado estancados, como los idiomas, sí estáis aprendiendo. No lo dejéis. Y este cuadrante, que muestra perfectamente todo lo que nos dice la PNL, que es percibimos información del entorno, a través de todos los sentidos, no podemos percibir todo, 10 o 15 por ciento, de lo que percibimos, no hay una forma de pensar, esta forma de pensar, nos genera emociones, y luego una actuación, que es lo que yo digo, y lo que yo hago. Por ejemplo, si yo entro en esta sala, y veo que Maite se está riendo de mí, ¿qué puedo pensar? ¿Que se está riendo de mí? ¿O no? ¿Que está hablando con otra persona? ¿O está hablando con alguien? ¿Y le ha hecho gracia? Dependiendo de lo que yo perciba, me va a llegar una emoción positiva o negativa. Si yo creo que no es conmigo, estaré tranquila, y seguiré hablando. Si creo que es conmigo, lo que haré, es que pensaré, que se está riendo de mí, me sentiré frustrada, y seguramente, me enfrentaré a ella. Esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Y tener en cuenta una cosa, durante mucho tiempo, se ha pensado que el cerebro no aprende, el cerebro aprende rapidísimamente. Gracias.